Ahora no tenemos detalles de cómo será la reglamentación, pero en principio cualquier medida que de alguna forma intente paliar el desequilibrio que ha generado los dos tramos de dólar soja que ocurrieron durante el año pasado, la entendemos en líneas generales como positiva. Naturalmente es un parche ante una situación bastante particular, como dije recién, de desequilibrio que obliga o que pone al gobierno a tratar de compensar de alguna forma y hacer, en este caso, que algunos de los productores, que varios productores tengan acceso a una compensación con particularidades que hasta el momento no tenemos, pero que, como toda medida, de alguna manera creemos que favorece a la producción. Esto va a traer cierto alivio porque el incremento de costos fue significativo para la producción porcina. Sí, claro. Para el cerdo, como para cualquier otra de las alternativas de agregado valor, el salto de precio, tanto en la cantidad como en la rapidez de un día para el otro, es un impacto fuertísimo, y nosotros calculábamos que tenía un impacto de como el 17% aproximadamente en la dieta, o sea, en el costo de la alimentación, que es, a su vez, el principal costo de la producción. Sin duda que, bueno, cualquier medida que mitigue ese impacto, que reitero, fue fuertísimo, y fue durante muchos meses del año pasado, y todavía está presente porque los valores de la soja y los derivados de soja no volvieron al lugar que estaban previamente a los dos tramos de dólar soja, nada, cualquier medida la vemos como positiva dentro de un contexto durísimo para la producción.